buenos días muchachos y muchachas que tal estáis bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo vídeo bueno lo primero recomendar el canal de Griller vale este canal porque lo recomiendo pues porque me hace las miniaturas de los siguientes vídeos que haré a continuación a partir de este vale entonces el canal de Griller ahora mismo se dedica a hacer directos y vídeos del Call of Duty Mobile vale así que pasaros y suscribiros bueno adelante vídeo con el que vamos a comenzar a explicar cómo utilizo las trampas vale hoy vamos a explicar cómo se utilizan las minas terrestres en casas vale directamente en casas las minas terrestres son aquellas minas terrestres chiquitillas que se utilizan pues para paralizar y aparte quitarle 75 de vitalidad al enemigo y bueno a continuación veremos uno de los una de las tácticas o estrategias que se puede utilizar estas minas adelante vídeo lo primero colocamos mina detrás de los muros sin que el enemigo se cuenta creamos una distracción para que el enemigo venga hacia nosotros vale una vez que estén paralizados y se acabó le disparó con la WSS para que piense que no tengo arma y el tío está confiado y se llevó al sustillo ay que verga soy que malo es que soy muy malo vamos a repetir la secuencia sólo que un poquito más adelante vale vemos que el tío está todo confiado se piensa de que puede ganarme vamos a creerlo pero lo mismo con la bomba de gas la colocamos detrás de los muros vale esperamos que el enemigo venga se coma la bomba de gas y ya acto seguido a escopetazo bueno muy fácil como estamos viendo en el vídeo colocamos la mina terrestre y acto seguido ponemos algo que atraiga a el enemigo vale en este caso hemos puesto un paquete de estos que se tiran fuegos artificiales que lo pueden ver cualquier enemigo que esté cerca en este caso cualquier enemigo que esté cerca puede ver los fuegos artificiales pues seguramente se acercará a ver si puede ver a alguien que esté tirando ese cofre vale y bueno ya acto seguido bueno esto es un botardo que no sé por qué se quedó quieto acto seguido cogemos altura vale cogemos altura visionamos nuestra trampa vale eso es un clon que puesto yo ahí y a ver si alguien se acerca a esa trampa bueno como podemos ver ya hay un enemigo que se está acercando vale ya nos vamos asomando en cuanto lo paralice nuestra trampa ya le metemos lo que es el cucazo brother y para el lobby y hemos hecho otra táctica de esta mina terrestre hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo chao el rey de las trampas se despide y nos vemos en el próximo vídeo chao el rey de las trampas se despide 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 de la